Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Venga, categoría primer ciclo. Venga, categoría primer ciclo. Venga, categoría primer ciclo, haces it Mario Menéndez López. Marquilla, 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 Marquilla. Segundo premio, Lucas Rodríguez Calvareta. ¡Luca! 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 ¡Lugar! 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 Un aplauso aquí. Y vamos ya con el último premio para Carmen Rodrigo Suárez. Un aplauso. ¡Lugar! 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 Un aplauso. Vamos con el tercer Berkeley. Este es para Mar Vicharrondo Rodríguez. Alba Blanco Martínez Alba Blanco Martínez El segundo premio es para Nereva Cantos Ríos El segundo premio es para Nereva Cantos Ríos Sila, 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 Sila. Bueno, otro aplauso para estas artistas. Mirad que es la vida también tan chula Nos dijo Lorna Para los primeros premios Muchas gracias a ella Que nos hicimos de la noche Salima también Gracias